Música 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 ¿Cómo estamos? Espérate, espérate ma Me quiere salir algo Me quiere salir, la tripa Te quiere salir No, tengo que tener un regalo, espérame Ponele vos Espérame Espérate Espérate Ay, que joder es esto Espérate, ahorita, te lo voy a tirar un regalito Pero Mira, este regalo Este regalo Este es porque te quiero Gracias Solo un sobrecito Ay, no, gracias Imagínate que haces porque me quedes y así me amara Que rico para que quedes loca conmigo, mi amor No, pero... Dijo que no, no Jajaja Jajaja Todavía es algo, todavía es algo que voy a dar a ti Para que lo queje a un hombre Mira Cuando vas a estar acá, que te vas a tirar un pedo Mirándolo en la cara Me vuelves loco o no Vamos, vamos a ver con retos locos ¿Qué, qué reto loco? ¿Qué, qué tipo de reto loco te gusta hacer vos? Vamos a hacer... Real, si yo pienso Me voy a comer una puñada de harina sin agua Rico Y si vos perdés, vamos a hacer 10 chicharrones 10 chicharrones ¿Qué es eso? No 10 chicharrones así de así de bien rico Son 10, así de así Pero es que aquí no hay chicharrones Ese es el único chicharrón Aunque se ve que como te estás huele Así de bien rico, 10 veces A nombre del MVP No No Mejor cambiemos retos No, dale, loco Mirame, loquemos Porque mirame, la gente cuando loquea O algo no lo apoya Mira, pero quiero decirte algo antes Ajá Gente que ahorita estaba viendo Y siento que me parece bien Sexy Siento Que sos una persona escultural Sos un monumento ¿En serio? Pero antes quiero darte un detalle No sé, no soy interesada Yo sé que me estás viendo porque tengo pisto No, es que yo no sé si tenés pisto Pero yo quiero darte un detalle Ajá Pero primero quiero que te acerque bien Gracias Espera que tú lees los comentarios Es que quiero verte la cara Quiero que te acerque Ahora quiero que cerres los lindos ojitos No, para que te vayan a la No, me voy a ir a la Que no me voy a ir Que quiero que cerres los ojitos Cerralo bien ¿Ves? No, mi gente Mira a ver si te quedas La merca Yo no estoy rogando Es que mira, yo quiero que cerres los ojos Pero como vos no Las grandes chipototas tenés así No, no podes cerrar los mentados ojos ¿Qué? ¿Vos por qué? ¿Qué jode este? ¿Qué jode este? ¿Qué jode este? Yo no sé ¿Por qué? ¿Será que lo bloqueaste? ¿Qué? ¿Pero qué bloqueaste a Memo? ¿A Memo? ¿Qué? Ajá, ve, no sé ¿Por qué? ¿A dónde están viniendo Memo? No sé ¡Mi marido Memo! ¿Qué? No, paja hombre Es que Él supuestamente quiere imitar a Urias Pero no Urias es único Urias es único Urias no le llegan Es el ex de la vez Y dice ¡Uy! No Este Ah, por fin puede sacar esta cinta No Lo que estoy diciendo es que Que Él trata de imitar a Urias Pues Urias Urias, no O sea, no Urias tiene su esencia natural Así que si vamos a estar con alguien Va a ser con el Urias propio Si vamos a hacer pantalla Va a ser con Urias propio Con el mero mero Urias Pero Continuemos con la música Quítame Siente el ritmo Sigue visitándome Yo te confenso Más estamos viendo aquí 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 Así que Sin que te visite imposible hacer musicas Como esta Deco pilotos Nada más ni nada Los víctores nazis capitanendo la Nave Manito Es que los tílicos Y años De Mercedes En maná de Marius Las melodías de la calle Sonica Oye Las mentas de nosotros No sólo hablaron Se puede Quiero dejarme ir en estos Hasta изó Y No Estas Es que me aplauden, no saben, no es un ESP, ya no puedo, no es un ESP. Ahora sí, bienvenidos, joven. Pues sí, yo esperando a ver cuál era el regalo. No, no era nada. Hola mi amor, ¿cómo estás? Más voz, grupo firme, dice. Espérenme, yo un amigo mío se va a conectar, no sé cuándo, pero yo. Un amigo mío se va a conectar, pero... Hola, ¿cómo estás? Yo ya perdí, ya me enamoré de ti, dice. Muchas gracias. Qué lindo, qué bello. Que me gusta. Me da mi clóquera. Hola, Besecha Farrita. Hola, hola. Con las nuevas canciones de Karol G. Ha sacado una nueva canción Karol G. A lo grande de esta actualidad, no sé. Qué hermosa está. ¡Gracias! Muchas gracias. Qué hermosa está. Ay, esto lo más me lo es mi hermosa. No, 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 no. Como dijiste, es que es una buena fiesta. ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí nadie pierde. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué lindo, Jaren. Te tengo unas margaritas. ¡Sí! Están bien bonitos. ¡Bien bonito! Mi hija dice, hola, hola, ¿cómo estás? Dice que el tiempo va curando todo. No, no tengo novio. No hace calor allá. Pues fíjense que ahorita como esto es una de las tormentas, una de las lluvias. No está haciendo tanto calor. Así que hasta encima estaba bueno. Solo que hasta ahora que paró de llover. Y esperamos que ya no siga lloviendo porque hay muchas cosas que han pasado en el país por la lluvia y ya nos tenemos más perdidos. Como decían, soy chica pero te extraño mucho los videos. Y no, no, no. ¿Te deseaban lo que querías? Huele verdadera, que es mi hija. Huele verdadera, que es mi hija. Y me hace miedo en el tiempo. Sí, si de mi hija lo tengo. Soy chica pero te extraño mucho en los videos Si los vi, pero si yo vi eso es por el diablito Lo sé, yo sé que ustedes extrañan verme en el canal Bueno, en algunos, no todos Pero yo también extraño estar en el canal No quieres un moreno en tu vida Y así, como aquí, como en persona Un morenito, los bonitos son lindos, preciosos ¿Sabes qué hubiera sido chistoso? ¿Qué cosa? ¿Qué hubiese sido chistoso? Ay, es que vienen estos, pero vienen... Ah, no, no, no Chacupas te extraño también los extraño los dos Muestra el producto Ok, el producto es un llavero Ecuador Para perderme más de amor por si te mandé una ballera ¡En serio! ¿Qué tomaste para rebajar? Dicen No, si yo no he bajado de peso Y a un tío gordita Creo que no quiero la ballena ¡Claro que sí! Quiero la ballena ¡Claro que sí! ¡Gracias, Margarita! Un beso, gracias Vamos a ver quién está conectado Vamos a ver, vamos a ver Ahorita casi nadie ¡Besos, Nancy! ¡Foía, Margarita! ¡Claro que estuviera bien! ¡Tenís, María! ¡Foía, Margarita! ¡Muchas gracias! 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 Aquí está mi león, dicen. No, prefiero un león grande. Ahí se va mi cinco león. Le faltan los dientes. Hoy sí. Hoy sí ya estamos bien. 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 Saludos hasta Guatemala. Ya estoy en mi casa. O sea, no, es todo viviendo bajo, obviamente, no. ¡Gracias! Es la primera noche que se queda en su casa. No, ya me he quedado varias veces. Ya varias veces me he quedado. Es que como que ya me estoy acost... Es que, o sea, no estoy viviendo del todo aquí en la casa, pero estoy como tratando de acoplarme al cambio, o sea, de la casa de allá para acá. O sea, no es nada, ¿vale? Pero sí, vengo, vengo y de vez en cuando sí me quedo. ¡Ves, Dios se veniga y siempre te proteja! ¡Te amo! ¡Gracias! ¡Saludos a la unión! Fíjense que tenía un amigo que supuestamente se iba a conectar, supuestamente, y no se conectó. Lo que pasa es que él es primera vez que se conecta a hacer batallas, pero yo creo que le dio pena y ya no se quiso conectar. Aquí estoy. Hola, ves, ¿y cuándo vamos a dar los avances de tu casa? Justamente este video les iba a subir a hoy siguiente, pero lastimosamente no se los pude subir porque tuve un retraso y ya no pude, así que mejor cancelé. Siempre ponte en manos de Dios y ora mucho, sí, así es, Margarita. Muchas gracias. ¿Por más de YouTube, dice? ¿Sí? 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 Buenas tardes. ¿Cómo se escucha el pensilado? Hola Misael, ¿cómo estás? ¿Te animarías a tener una página azul? No, no quiero. Y no me animo. No, no quiero. Ok, es el ventilador. Sí, es el ventilador. El ventilador. ¿Por qué no me contestas? ¿Qué cosa? Por cierto, el otro cuarto, ¿se recuerdan qué hace? Cuando el último en vivo que hice, lo hice en el cuarto del fondo, donde había eco. Y estábamos cantando y se escuchaba bien. Bien, eso significa que podríamos cantar un rango. ¿Para qué? Sí, nos haría mala idea. ¿Ya terminaron tu casa? Pues sí, de adentro sí ya está terminada, pero de afuera todavía no está terminada. Nosotros queremos que seas la misma de siempre, pero en el 4K, ¿recesa el 4K? Yo también quiero ser la misma de siempre y no puedo. ¿De qué departamento de salud eres para irte a ver? ¿Sí es para venirme a ver? No. Saludos Luis Portillo, ¿cómo está? Miren, es que yo no entiendo. Un compañero, un compañero, un amigo mío se iba a conectar. Usted no se conectó. ¿Qué chelita estás? Es el filtro. Es el filtro. Es el filtro. ¿Ves si no se dio cuenta quién pasó por aquí? ¿Cómo? ¿Ves si no se dio cuenta quién pasó por aquí? No, ¿quién, quién, quién, quién? ¿Quién, Jairo? ¿Quién? ¿Quién fue? Que no me di cuenta. ¿Ves si te extraño en los videos del 4K? Yo también extraño saber el 4K. Saludos Antonio. Quiero saber quién pasó por acá. Gracias Trama. Muchas gracias, un beso. Fíjense que estoy tirando. Es que me duele este labio, no sé por qué. Saludos Antonio, gracias. No sé por qué, pero yo siento triste este en vivo. Parece que está lloviendo, ¿ves? Sí, pero es el ventilador. Es el ventilador, no es quien sí esté lloviendo. O sea, en realidad no está lloviendo, pero es el ventilador. ¿Quién? ¿Dónde vive? Lejos de aquí, cerca de un show. Creo que esa es la nueva canción de Karolchín. Ya me escuché porque yo no la había escuchado. Lo que sí tengo es... Lo que sí tengo es... Lo que sí tengo es... ¡Hey! No te va a sentar como yo. No te va a estar como yo. O sea, tan brindas y como yo. Yo tenía mi vida y yo. No te va a sentar como yo. No te veo como yo. Nadie me tiene que mandar regalitos para responder Es para ti Que rico es ese pan Lo compre bien calientito No se si sera por eso Pero lo compre bien calientito Que come, es pan Uno de los tiradores muy poderosos De latinoamerica El ayuda mucho a Cachita En serio, entro a mi en vivo Y yo no sabia Yo no me había dado cuenta O sea que yo no se mucho de eso O sea que entro a mi en vivo y yo no me di cuenta Así soy yo Nunca me di cuenta Jamás me di cuenta ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios Y por favor dejen su like, suscríbanse y activen la campanita Hasta la próxima Hasta la próxima